Música Me he despertado sola en el mundo Y he pensado que era lo justo He visto ahora los mensajes Hago la cama sola en el mundo Ahora que no hay opiniones Y solo tengo lo que tú y yo Acierto con mis decisiones Estoy perfeccionando mi gusto Y aburro un poco sola en el mundo Hablan voz alta de mis asuntos Discuto, doy patas al aire La solución no va a hacer el mundo Si lo has hecho, no te cuento Si lo has hecho, no te cuento ¿Otra gente lo haces? No te cuento No me he despertado sola en el mundo Y he pensado que era lo justo He visto ahora los mensajes Hago la cama sola en el mundo